Este proceso de desfaunación contribuye a agravar todas las crisis ambientales que padecemos hoy en día. Empezó hace muchos miles de años, pero se profundizó en los últimos 100 debido a nuestras acciones, poniendo en peligro la vida de más de un millón de especies y nuestra propia existencia sobre la Tierra. El rewilding es una forma distinta de hacer conservación. Se aleja un poco de esa concepción que tenemos de conservación de la naturaleza, que tiene más que ver con resistir en la trinchera, tratar de resguardar lo que aún queda en pie, para salir de esa zona de confort y tratar de recuperar lo que perdimos. Es una técnica de restauración ecológica que se focaliza mucho en traer de vuelta especies claves, grandes especies de aves, de mamíferos que perdimos, que son vitales para que estos ecosistemas funcionen bien. Argentina, que es un país que ha sido severamente desfaunado, presenta por otro lado la increíble oportunidad de ser un lugar que se convierta en líder para el desarrollo de este tipo de conservación. Después de más de 20 años de trabajo, hemos desarrollado un modelo mediante el cual ejecutamos el rewilding, que contribuye al desarrollo económico de las comunidades, minimizando las actividades extractivas y restaurando los ambientes naturales. Y también contribuye al bienestar de esas comunidades que se ven empoderadas y que recuperan su cultura y su orgullo a la vez que desarrollan su economía. ¿Están listos para hacer su parte? Todo el mundo es capaz de asumir su rol y utilizar su energía, influencia política, talento y recursos financieros o de otro tipo para formar parte de un movimiento global por la salud ecológica y cultural. Todo será útil, hay un trabajo importante y significativo por hacer. Para cambiar todo, se necesita de todos, todos son bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!